Mi hijo se llama Gabriel, ya tiene cuatro meses y casi dos semanas. Yo le digo bebé saurio porque nació súper grande, nació pesando cuatro kilos y ni siquiera llegamos a los nueve meses. Hasta ahora hemos podido mantener la lactancia, para mí ha sido muy importante porque mi bebé es recontra tragón, dicen que así son los hombrecitos. Cada brote de crecimiento de hecho es bien sacrificado para mí como mamá, por lo mismo que es Dragoncito, pero felizmente hemos podido mantener la lactancia materna de manera exclusiva. Ahora, sí ha sido un reto para mí mantener la lactancia ahora que he regresado a trabajar, sobre todo de vuelta al periodismo, de vuelta a la tele, porque los horarios no me permiten extraerme tanto como quisiera. Para mí mantener la lactancia materna ha sido también una decisión. Ya una vez de vuelta al trabajo, una vez que he regresado al trabajo, salgo como si fuera un equeco con mi extractor, el cooler para llevar la leche, que luego llegue fresca hasta mi casa y armar mi banco de leche también. Entonces, en la parte de arriba de mi refrigerador, en el congelador, ya tengo varios tuppers con bolsitas de leche congelada. Entonces, así me aseguro que si yo me demoro un poco más en regresar a mi casa, no soy esclava y ya pueden sacar mi esposo, la abuela, la señora que me ayuda, sacan la leche congelada y de esa leche le dan a mi bebé. Y la idea de poder mantener la lactancia materna es porque él recibe los mejores nutrientes, está bien alimentado, usted lo han visto, está bien gordito, bien nutrido y porque además a través de la leche materna yo le paso muchas defensas para que él pueda seguir siendo un niño sano. Claro, a mí me dijeron que como mi bebé era muy tragoncito, que intente darle fórmula porque se llenaba más, porque la fórmula era un poco más consistente y él iba a dormir más horas seguidas. Entonces, la verdad que lo dudé, se me hizo un mundo si le daba fórmula o seguía con la leche materna, quizá iba a ser más fácil si es que le daba fórmula, pero como a mí me salía bastante leche, digamos, dije mejor voy a darle con todo y por eso es que mi bebé ha seguido de manera exclusiva con la leche materna. No satanizo la fórmula tampoco de ninguna manera. Mi hija se llama Joaquina. Yo tuve muchas complicaciones durante el embarazo, de hecho tuve dos amenazas de aborto, lo que provocó que Joaquina naciera varias semanas antes de la fecha que le tocaba. Ella nació súper bajita de peso, de hecho pesaba máximo, creo, unos dos kilos, no pesaba más. El tema que tuve yo con la lactancia fue que a mí no me salía el calostro, o al menos durante los tres primeros días no había suficiente leche para Joaquina. Entonces ella el tercer día tuvo una complicación porque empezaba a bajar más de peso, más de lo que ya había estado bajando dentro de la panza. Entonces en la clínica tuvieron que darle un biberón de fórmula para que ella no siga bajando porque ya le iba a hacer daño. Después de eso, obviamente como toda mamá primeriza que quiere darle pecho a su hijo, me empecé a concientizar en que yo quería darle lactancia materna exclusiva a Joaquina, quería darle ese beneficio y empecé a asesorarme con algunas personas. De hecho me fui a una consulta en la misma clínica donde nació Joaquina. Logramos que al final Joaquina se quede con lactancia materna por un tiempo, hasta un par de semanas antes de que yo ya regresara al trabajo, empezar a acostumbrarle un poquito al biberón para que no le afecte cuando yo no estaba, en las horas en las que iba a trabajar. Y ahora que estoy ya ejerciendo mi carrera de nuevo, sí, mi producción ha bajado muchísimo. Muchos tienen el tema tal vez de la crítica o juzgar de repente a las madres que hacemos una lactancia mixta, como es mi caso. Creo que eso no está bien porque finalmente cada una tiene una experiencia distinta. Todas las maternidades son diferentes en cada una de las personas. Y yo con Joaquina hemos logrado instaurar un horario. Yo a Joaquina solamente le completo las tomas con la leche de fórmula, las tomas que no puedo llegar a darle con la leche de pecho. Y una vez que yo llego a mi casa, después del trabajo hasta el día siguiente, hasta la hora que yo me voy, ya le doy solamente leche materna. Según la entrevista anterior, las diferencias que podemos encontrar entre la lactancia materna exclusiva y la lactancia materna mixta son las siguientes. En realidad, la lactancia materna exclusiva es una forma de alimentación bastante buena, ya que generamos que hayan anticuerpos adecuados en el niño y eso genera que el niño no se enferme con frecuencia. Sin embargo, también por el ritmo de vida que tenemos actualmente las madres, lo que genera pues es que también optemos por la otra alternativa, que es la lactancia materna mixta. En ella pues en la cual se tiene que brindar leche materna, junto también con algunas fórmulas maternizadas. Aquí sería pues una alternativa complementaria, si es que no se puede dar pues lactancia materna exclusiva, que sería lo más recomendable, ya que sabemos que la lactancia materna exclusiva es mucho más recomendable por el mismo hecho de poseer inmunoglobulinas, también nos ayuda pues porque aumenta, tiene un aporte adecuado de vitaminas, vitamina A, vitamina D, por ejemplo, y también vitamina E. Y también pues tiene ácidos grasos esenciales que ayuda a un adecuado desarrollo cerebral y visual del niño. Sin embargo, podemos también considerar la lactancia materna, en este caso complementario o mixta.